Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo lotería junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte en este nuevo sorteo de equino número dos mil trescientos cincuenta y nueve. Así es, que corresponde a este día miércoles veintiocho de octubre de dos mil veinte en que saludamos a nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestra notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil trescientos cincuenta y nueve de quino de lotería. ¿Correcto? Muy bien, tenemos el monto ahí en pantalla. Se lo repito, ¿cómo no? Son siete mil doscientos millones de pesos. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Cómo no? Vamos entonces, señorita Notario, le invito a tomar dedicación. Son las veintidós con treinta y un minutos en noche de día miércoles. Vamos a comenzar saludando a un feliz ganador o ganadora que jugó por internet y que ganó en esta categoría quino que vamos ahora, ¿cierto? a comenzar. Y usted, claro, puede ser el próximo ganador o ganadora, ¿por qué no? Que le vaya muy bien. Comenzamos. ¿Cuál es el monto? Atención, setenta millones de pesos para comenzar. Vamos entonces, primera balota veinticinco. Número veintiuno. Balota número dos. Diecisiete. Número ocho. Veintidós. Número veintiuno. Número doce. Balota número diez. Siguiente balota, número nueve. Catorce. Catorce. Número veintitrés. Número veintitrés. Estamos esperando la siguiente balota de esta categoría, aquí no. Ya viene, un poquito de paciencia, ya la vamos a tener. Ahí está la siguiente, la balota número cuatro. Vamos con la penúltima balota de esta categoría. Número uno, atención, última balota por 70 millones de pesos en la categoría Kino. La última es la balota número 20. ¿Estamos listos? Como no tenemos los 14 números, es el momento entonces de reiterarlos. Son los siguientes, vamos. 25, 21, 2, 17, 8, 22, 12, 10, 9, 14, 23, 4, 1 y número 20. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche de día miércoles. Les invitamos a que permanezcan ahí atentos en su pantalla porque, claro, usted ya sabe, hay muchas posibilidades de ser millonario. Por supuesto, por eso le recordamos jugar Kino con todo porque, como decía Sergio, así tiene muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Kino, 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 Chanchito, Regalón, Combo, Marraqueta y el esperado chao jefe que es de por vida. Avanzamos ahora a nuestro Kino. Le deseamos mucha suerte. Ponga atención, esperado Kino, naturalmente. ¿Por qué? porque el monto es de, atención, 3.500 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las 22 con 35. Mucha suerte. Vamos, primera balota, número 7. 20. Balota número 6. 16. Número 11. Balota número 12. Balota número 6. Balota número 6. Balota número 6. Balota número 6. Número 15. 8. Número 2. Cuatro. Catorce. Siguiente número, tres. Diecisiete. Atentas y atentos. Última balota para llevarnos 3.500 millones de pesos. Ahí está la última, es la balota número cinco. Ya tenemos los catorce números. Entonces, estamos listos para comenzar con el recuento. Ponga atención. Números ganadores. Siete, veinte, seis, dieciséis, once, doce, quince, ocho, dos, cuatro, catorce, tres, diecisiete y número cinco. Seguimos avanzando, son las veintidós horas con treinta y siete minutos. Y aquí nos saludamos ahora, claro, nuestro regalón que cada día está más gordito. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte, entonces, con sus catorce números y también con el monto, Sergio. Claro, el monto es de setecientos cuarenta millones de pesos. Pueden ser suyos, que le vaya muy bien. Mucha suerte. Vamos, comenzamos a la veintidós con treinta y ocho. Jugamos el chanchito regalón. Y comenzamos con la balota número veinticuatro. Veinticinco. Número tres. Once. Siguiente balota, número siete. Veinte. Balota número diez. Catorce. Número 2 Número 15 Número 12 5 Balota número 9 Y atención que buscamos ahora la última balota de esta categoría Chanchito Regalón por 740 millones La última es la balota número 18 Estamos listos, muy bien, vamos entonces a reiterar los números Ganadores, aquí están 24, 25, 3, 11, 7, 20, 10, 14, 2, 15, 12, 5, 9 y número 18 Futura mamita, futuro papá, el siguiente mensaje es para ustedes Claro, porque de seguro ese niño o niña que viene en camino va a llegar con la marraqueta bajo el brazo De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría Combo Marraqueta Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años Comenzamos a las 22 horas con 41 minutos, nos subamos a este deseo de buena suerte Que le vaya muy bien y comenzamos de inmediato activando la tómbola Y esperando la primera balota que ahí está, es la número 10 10 17 Balota número 9 Número 11 4 7 Número 13 14 14 19 Número 1 Balota número 1 Balota número 3 Número 12 Número 12 Estamos esperando la penúltima balota y la tenemos número 18 Y nos vamos ahora con la última balota del Combo Marraqueta Marraqueta Última balota, ya se viene Por una casa, un auto y 500 mil pesos por 10 años ¿Me ayudas cuál es la última? Número 2 Número 2 Número 2 Y seguimos avanzando y nos preparamos para gritar con todas nuestras ganas, cierto, chao jefe de por vida Así es, porque de seguro llegó el momento que todos los chilenos y chilenas estaban esperando el momento de gritar, chao jefe de por vida con un sueldo de 500 mil pesos todos los meses, toda su vida, le deseamos mucha suerte Vamos entonces con la primera extracción que es oficial, que arranca exactamente a las 22 con 44 minutos, vamos Activamos la tómbola, le decimos mucha suerte y comenzamos con la balota número 2 Número 22 Cuatro Balota número 3 Balota número 3 20 7, 8, 25, 19, 24, número 1, 21, palota número 15, la penúltima, número 6, atentas y atentos, última palota, primera extracción oficial. Ahí está la última, es la palota número 7, estamos listos entonces, comenzamos Evelyn con el recuento. Atención, números ganadores, vamos. 2, 22, 4, 3, 20, 8, 25, 19, 24, 1, 21, 15, 6 y número 7. Estamos listos para continuar, vamos con la segunda extracción que es promocional y que arranca exactamente las 22 con 47 minutos, mucha suerte. Primera balota, número 10, 24, número 12, 22, balota, número 7, 25, 1, 14, balota número 2, 19, número 5, número 5, 4, 18, atentos, atentos, última balota, segunda extracción promocional, chau jefe, de por vida. Estamos esperando la última balota, es la número 23 y estamos listos ya para comenzar con el recuento, pongamos ya atención, estos son los números ganadores. ganadores. 10, 24, 12, 22, 7, 25, 1, 14, 2, 19, 5, 4, 18, y número 23. Y nos vamos ahora con nuestra última categoría de nuestro sorteo de esta noche y aquí también tenemos la posibilidad, la posibilidad de gritar con todas nuestras ganas, chau jefe, de por vida. Y la posibilidad de vivir relajados y decir chau jefe, de por vida con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda su vida tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte. Vamos entonces con esta primera posibilidad, primera extracción que comienza a las 22 con 50 minutos, balotas en la tómbola, la activamos, le decimos mucha suerte y comenzamos con la balota número 10. 20. Número 3. Número 21. Número 21. Número 15. Número 15. Número 7. Balota número 27. 23. Balota número 7. 17, 24, número 16, número 13, 22, buscamos la última balota, estamos en la primera extracción. Chao, jefe de por vida, por un millón de pesos, todos los meses, toda su vida. La última es la balota número 18 y estamos listos ya para comenzar, Evelyn, con el recuento. Ponga atención, números ganadores son los siguientes. 10, 20, 3, 21, 15, 17, 9, 23, 7, 24, 16, 13, 22 y número 18. Vuelven las balotas a la tómbola, claro, se viene la segunda extracción que es promocional a las 22 con 52 minutos. Que me vaya muy bien, se lo deseamos de todo corazón. Comenzamos, balota número 5, número 9, número 12, siguiente balota, 17. Número 10, 2, 18, número 11, Balota número 3, 23, número 4, 20, Número 11, número 13, atentas, atentos, última balota, estamos en la segunda extracción. Chao, jefe de por vida. Y la última es la balota número 1. Muy bien, ya tenemos los 14 números, por tanto, vamos entonces con el recuento. Ponga atención, estos son los números ganadores. 5, 9, 12, 17, 10, 2, 18, 11, 3, 23, 4, 20, 13 y número 1. Y bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, Evelyn Martínez. Esperamos que le haya ido muy bien y antes de irnos le recordamos unirse a nuestro club Kino, junte puntos con su Ruth y gane siempre. Claro, le estamos esperando y queremos que usted aproveche también esta posibilidad. Además, hay sorteos adicionales y sin costo para usted. Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino desde su celular o computador, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Y bien, estamos llegando ya al final de nuestro sorteo número 2.359 de Kino de Lotería correspondiente este día miércoles 28 de octubre de 2020. Hoy con nuestra notaria, señorita Olaya Ferrada Garrido. Son las 22.55, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.